La tercera sesión es voluntaria del año 2015 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación de la Daca del Estado de Guerrero para el acto oportunamente fuimos convocados, por lo cual solicito al Secretario del Consejo General que proceda a realizar el paso de vista de asistente y hacer con tal el quórum legal. Gracias. Gracias. Manuel Maciel Morixe, representante del Partido Verde y Polomista de México. Alberto Silla Iscamilla, representante del Movimiento Ciudadanos. Laura López Lávez, representante del Partido Verde y Polomista. Rubén Cayetano García, representante de Morena. Víctor Manuel Morales de Piedra, representante del Partido Humanista Amin Juzgaleana, representante del Partido del Código José Rubén Valerso Cantor, representante del Partido de los Pobres de Medellín Señora Presidenta, con ustedes están presentes siete concederos electorales y nueve representantes de partidos políticos en consecuencia en términos de los artículos 183 y 191, fracción 11 de la ley 1483 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero existen foros de asistencia y votación a la legislación general Sí, gracias, señor secretario, le pedía entonces dar cuenta de los puntos del orden del día para la sesión que nos ofrece Los puntos del día, el orden del día a esta sesión Son los siguientes Número uno, lectura del acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo General del Distrito Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el día 3 de febrero del año 2015 Número dos, es el informe 018, diagonal S.E., diagonal Casocia y 012, sentido de la capa 15 y relativo al agradecimiento del término de ley para impugnar los encuentros aprobados en la pasada sesión Número uno, lectura del acta de la segunda sesión Diagonal catorce y pionzo dos, pion dos mil quince. Relativo a la reunión de trabajo de la cuta estatal del Instituto Doctoral del Estado, la fecha de 10 de Peruck dependiendo del año. M safety número cico es el informeciermos, pionzo dos y pionzo dos mil quince, relativo a las resoluciones en actividades por la sala de segunda instancia del Tribunal Electoral del Estado los de Reyes en los expedientes EE, pionzo omnipini, pionzo nosnao, pionzo dos y pionzo dos y pionzo dos mil quince y TGE, diagonal SSI, diagonal RAP, diagonal 001, diagonal 2015. El punto número 6 es el informe 022, diagonal SE, diagonal 14, 302, 2015. Relativo el informe sobre el monitoreo realizado en medios de comunicación en medios locales y nacionales, sobre encuestas como el treo, en puestos de salida y o con treos rápidos para el proceso electoral o vicario de gobernador de equipados de aislamiento 2014-2015. El punto número 7 es el informe 023, diagonal SE, diagonal 14, 302, 2015. Relativo las que han presentado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado bajo la modalidad del procedimiento especial sancionador a las que se le asignaron los números de expedientes IFC, diagonal PTC, diagonal PMS, diagonal 005, diagonal 2015. IFC, diagonal PMS, diagonal 006, diagonal 2015. IFC, diagonal PTC, diagonal PMS, diagonal 007, diagonal 2015. El punto número 8 es el aviso 002, diagonal SE, diagonal 14, 302, 2015. Relativo al caso en que los partidos políticos, coalizores o candidaturas independientes deberán presentar sus plataformas electorales para su registro ante el Consejo General del Instituto Electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de sus campañas políticas en el presente proceso electoral ordinario de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015. Punto número 9 es el aviso 003 de AUNAR-SE, AUNAR-14 y AUNAR-02, 2015. Relativo al caso con el que cuentan los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes participantes en el proceso electoral ordinario de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015 para el retiro de la propaganda utilizada en las pre-campañas electorales. El punto número 10 es el Acuerdo 021, diagonal SE, diagonal 14, 202, 2015, mediante el que se autorizan los partidos políticos electorales, sesionarios, operarán efectivamente para la cabecera de la Ciudad, pero dentro de la alimentación territorial que cumplen en los porcentes clientes distintos, con motivos que impiden el desarrollo normal de sus actividades. El punto número 11 es el dictamen 001, diagonal CPRP, diagonal 12, 202, 2015, que impide la Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminales y el Acuerdo 022, diagonal SE, diagonal 14, 202, 2015, por el que se aprueba incluir a los consejos electorales electorales, dar seguimiento a la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares y el día, por el edificio y el día, por el edificio y el día, por el edificio de los resultados de una decisión. Es cuanto, por cuanto a los puntos de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. De no ser así, someto a la aprobación de las señoras y señores consejeros la propuesta a la que dio lectura al señor secretario ejecutivo y les solicito someter a la consideración de las señoras y señores consejeros el orden que no se aprueba. Gracias, señora presidenta. Se somete a la aprobación de las señoras y señores consejeros, en general, la aprobación del orden que no se aprueba. Gracias, señor secretario. Asimismo, en conjunto en el artículo 30 del reglamento de sesiones de este Instituto Electoral, esta presidencia somete a la consideración del Consejo General la dispensa de la lectura de aquellos documentos que fueron previamente circulados, que serán informados y discutidos del desahogo de minutos del orden del día para pasar de manera directa a su discusión y aprobación en su caso, que prácticamente serían todos los del orden del día, excepto aquellos que hayan sufrido modificaciones y que nos adelantaron que iban a sufrir, como es el caso del informe 023 que nos están pasando en este momento debido a las modificaciones que sufrió el día del día. ¿Es el único caso? Los demás sometería a ustedes, señoras y señores consejeros, y me informan también que es el aviso número 02, que es el punto del 8 del orden del día, a los que se les daría la lectura íntegra de los documentos. En los demás casos, la propuesta es pasar a la discusión directa y análisis de los puntos, si es que lo subiera. Entonces, someto a la consideración de las señoras y señores consejeros los puntos ya referidos, exceptuando el punto 7 y 8 del orden del día. Quienes estén. Y le solicito al secretario ejecutivo someter a la consideración la dispensa de la lectura de estos puntos y recabar la votación por los documentos. Gracias. Se somete a la consideración y aprobación de las señoras y señores consejeros la dispensa de la lectura de estos puntos que fueron titulados ya del orden del día, que fueron titulados previamente y a los que han hecho referencia a la precedencia del orden del día. Quienes estén por la iniciativa productiva, se manifestaron sin la forma acostumbrada. Aprobada la proponía de la inscripción. Gracias, señor secretario. El desahogo del punto número del orden del día. Le solicito entonces proceder al desahogo del punto número 2 del orden del día. Gracias, señor presidente. El punto número 2 es el informe 018, diagonal S.E. Le solicito someter a la aprobación de las señoras y señores consejeros el punto número 1 del orden del día. El punto número 1 que está en consideración de las señoras y señores consejeros es la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el día 3 de febrero del año 2015. Quienes estén por la aprobación del acta correspondiente. Se somete a la consideración y aprobación en su caso de las señoras y señores consejeros el contenido del acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero del día 3 de febrero del año 2015. Quienes estén por su aprobación, se van a manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado por el integrado, señora presidenta. Ahora sí, señor secretario, le solicito iniciar el desahogo del punto 2 en el orden del punto 2. El punto número 2 es el informe 018, diagonal SE, diagonal 14 y el 02-2015, el antiguo alfanecimiento del término de ley para impunar los acuerdos aprobados en la pasada sesión ordinaria del día 13 de febrero del año 2015. Se pone en consideración de los integrantes de este Consejo General el informe de referencia, si alguien desea hacer uso de la palabra. Adelante, señor representante. Me quisiera solamente preguntar si dentro de este informe está contemplado el recurso de aceleración que responde Morena contra el acuerdo que aprueba la boleta y la demás documentación electoral y se asienta y se dice que sí, solamente para hacer alguna petición que obre en acta, nosotros estamos señalando que el artículo 41 de la Constitución General de la República establece que corresponde al INE la impresión y producción de documentos y papelería electoral. El hecho de que al INE corresponda a esta atribución o esta facultad no significa que el INE tenga la determinación o la facultad para decidir por el modelo de la boleta. O sea, producir e imprimir, en este caso, una facultad ejecutiva. No toma de decisión, no deporte, no sustanciarse. Y es lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque independientemente de que el acuerdo en copias certificadas se me hizo llegar y que ofrezco como prueba en el que se sustrae precisamente la boleta horizontal, porque no viene certificada nomás la que se aprobó, como si no fuera parte de la discusión que se hizo la boleta horizontal. Independientemente de ello, nosotros señalamos que los lineamientos en caso del INE dijera que ese INE el que va a decidir sobre la boleta electoral de los estados sería también un asunto de inconstitucionalidad. porque, reitero, no hay facultades hasta allá. Pueden imprimir, ponerlo serio, la seguridad a la boleta electoral, pero no definir sobre el tipo de boleta, el modelo de boleta, la forma de cómo se van a aplicar los blocos. Eso es algo que no le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Primero, queremos, en Morena, que vaya la boleta horizontal. Este es el argumento. Segundo, la innovación. Acabar con los carujos, los caicos y obsoletos, que lo constituye el hecho de la ubicación, el asamblea, dice el 308 de la Ley General de la Instrucción Electoral, 483, dice el emblema, que lo dará la fecha de registro, la ubicación de los emblemas. Esa es una prelación. Y nosotros llamamos a eso como una ya circunstancia obsoleta, en razón de que el mismo sistema democrático del país, con sus avances que ha tenido, va dejando de lado privilegios, como este tipo de cosas, de la prelación. Queremos que se insacule, que se vaya un sorteo de los lobos, de los emblemas. Y la insaculación es un sistema que tanto el legislador ha establecido como los consejeros o los órganos electorales aplican. ¿Cuándo? Pues cuando no se alcanza la votación suficiente para elegir al presidente del órgano electoral, también para arrojar el mes y el apellido, la letra del apellido, son métodos que consideramos altamente democráticos. Consideramos incluso que se afecta el derecho político de los guerrerenses para aquellos candidatos independientes que en algún momento se van a registrar y que necesariamente tienen que ir al lobby por el revista. Y no hay una cuestión equitativa. Incluso considero que sería hasta discriminatorio el asunto a la cola los candidatos independientes que debieran estar en una misma circunstancia de igualdad. Puede ser que a Morena le toque estar a la última. No importa. El asunto es de que se pudiera implementar este sistema democrático. Y por eso nosotros venimos a tachar, a impugnar de inconstitucionalidad el artículo 308 precisamente que establece cómo deben de ir los emblemas de la boleta electoral. ¿Por qué? Porque se contrapone a lo que dispone el artículo 41. Cuando habla de que sea para los partidos políticos, equitativo, que no se cumple en el asunto del financiamiento, pero cuando menos para ir a una contienda electoral sea parejo. Les cuento. Señor representante, ¿hay alguien más sobre el punto que nos ocupa? Tiene la palabra el señor representante de la red. Gracias, consejera presidenta. El Partido de la Revolución Democrática hizo una valoración profunda desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político en relación a la pasada aprobación de la boleta electoral a fin de impugnar dicho acuerdo. Hubo algunos elementos de carácter político que finalmente decidimos no recurrir al acuerdo. Finalmente porque la ley contempla que es absoluta de este consejo. sin embargo, la aprobación de la boleta una y otra vez se argumentó, se sostuvo a manera de complacencia y de sumisión del INE que ya estaba aprobada así. O sea, nunca se resaltó la facultad y la atribución que la ley otorga este consejo. Pero se fueron por esa explicación para poder sustentar y poder finalmente consumar lo que de alguna manera yo llamé en aquel entonces una aprobación que responde a los usos y costumbres del partido único y que añoran muchos el regreso de ese tipo de aprobaciones. La valoración nuestra estimó de que bueno, si bien es cierto que habría que pelear porque este órgano en realidad fue su papel en términos de ley pero también es cierto que valoramos que el electorado, el ciudadano quedaba en desventaja y se le privaba de una visión rápida y concreta sobre la papeleta. Sin embargo, dijimos que se quedara ahí porque ya ha definido el candidato del PRI o la verdad no preocupa un candidato sin discurso, grisáceo un candidato que ya fue derrotado y que la experiencia dice que las segundas partes nunca son buenas nunca son buenas entonces dijimos pues quien le pongamos las fuerzas progresistas de izquierda en Guerrero pues el que pongamos con ese le vamos a ganar no hay necesidad de mayor enredos y de mayor discusión la discusión de la papeleta ahí se acabó ahí se acabó hubiéramos querido que hubiera sido la horizontal para favorecer la misión al electorado y además que este órgano jugara su papel distinto al del INE y de un papel de su misión que una y otra vez recurrentemente por quienes aprobaron esta papeleta así así lo dijeron y quienes votaron parecieran ser más representantes propietarios del PRI que en realidad la autoridad electoral y por eso en muchas de las ocasiones el representante suplente Manuel Almeida Sobedra Chávez no tiene necesidad de intervenir porque está muy bien representado pues por esas por esas consideraciones nosotros hubiéramos querido por favorecer al electorado porque este papel fue un órgano por desvincularse de las decisiones de concentración y centralización del poder en materia electoral del INE que este órgano hubiera favorecido al ciudadano común y hubiera mandado un mensaje de juzgar su papel, su facultad, su aprobación en términos de ley pero no es así la sumisión, la complacencia el atropello lo llevó a consumar una boleta que favorece al partido revolucionario institucional y que desde aquí a Estudillo le quieren dar su concierto, su olvidarita pero pues es por demás la derrota es una derrota anunciada porque las fuerzas progresistas nos están poniendo de acuerdo y mañana justamente va a salir parte del loco blanco que finalmente lo vamos a consumar en posteriores y a través de candidatura común y donde no va a haber ninguna duda sobre el triunfo irreputable inapelable de los partidos de izquierda en Guerrero es cuanto lo será presidente gracias señor representante con su permiso señora presidenta le informo le informo a los secretarios de intercusión general que se han llegado a la mesa el representante del partido de guerra gracias señor los secretarios no quiero interrumpir no quiero interrumpir no estabas inspirado se trata de que se entere que lo vayan a los procesos estudiantes ¿quién va a sentir? gracias arregímate la navidad si no hay más participaciones en el orden representantes señor representante gracias buenos días a todos si se llama en la publicación les traigo muy gusto solo a los compañeros representantes la verdad es que hay momentos que ya están unos inquietos pasos en la azotea pero finalmente ya presentó el partido morena la información el tribunal las autoridades electorales decidirán y determinarán lo correspondiente la ley es muy clara en la forma en la que se tiene que determinar y cuáles son las funciones y funciones que tiene este órgano electoral creo que las han cumplido creo que en el ejercicio de las ideas que tienen cada uno de los consejeros votados en base a la visión que tienen del proceso él me va a dar mucho gusto escuchar aquí a los reuniones 7 de junio que reconozco y acepte como el candidato del PRI triunfa se levanta y va a sacar adelante al estado de la donde necesita el estado estar caminando correctamente y dejarles aumentar a esa pandilla de ladrones que luego otros partidos los tienen los recientes primera ronda alguien más tiene la palabra el representante del partido humanista y luego el partido del trabajo a mi me parece y quiero dejar claro la posición del partido humanista la situación y nuestra postura en torno a la forma horizontal de la papeleta era para beneficiar al electorado no para los partidos nos da igual donde vayamos y si hay dificultad adelante pero creo que aquí los partidos están ocupando base quien saca beneficio uno de otro y creo que hoy el PRI ya está en campaña anticipada porque aún no hay candidato no digo fundón dicen que es candidato no precandidato y por lo tanto es campaña anticipada gracias que la siguiente acta si hay campaña anticipada por parte del representante del PRI gracias en el orden tiene la palabra el señor representante del partido del trabajo gracias para aclarar una intervención este se dice que los representantes tenemos un esposo y quiero aclarar esta cuestión no me preocupa nosotros hemos trabajado hoy y siempre con las bases y jugamos con las reglas que se nos pueda entonces un logotipo escondido o no se pero la militancia bien es jugada ¿sí? explicada con un logotipo no tiene ningún problema donde se juegue donde se coloque el logotipo el espacio que le corresponda si el trabajo está dado en el escenario de las bases no hay ningún problema aquí no se trata de venir a buscar los escenarios las formas de la documentación para identificar eso sí se muestra claramente y creo que creo que quien busca los formatos para beneficiarse lo que pasó es un derecho es una intención que se busca para posicionar para posicionar a un partido la imagen y todo esto pero que eso no se genere que bueno que estamos preocupados todos la militancia petista y esta representación no tiene ningún problema con las reglas y los formatos que le pongan nosotros le vamos a entrar a este proceso entonces alguien más en primera ronda en segunda ronda señor representante Moreno había usted levantado la mano sí nada más para pensar que no está cerrado el asunto de la boleta tal vez así que estamos interponiendo un recurso ordinario que es la apelación y tampoco se trata de que queramos privilegiar alguna posición de la boleta nosotros hemos dicho muy claramente que es un asunto primero de competentes no remedaron lo que hizo el líder y dejaron la base allá de la soberanía de tener porque corresponde a lo que resta es un gobierno electoral que debe tutelar esa soberanía para decir algo eso la ley se le pide corresponder al Congreso al Senado a la República en el caso del país la soberanía nacional pero muchas veces el proceso de soberanía se tiene pensado en el asunto de la territorialidad de los límites del espacio aéreo los suelos pues esa es la naturaleza cuando la constitución es popular es decir la soberanía esencialmente en el corte se está refiriendo a la decisión de la gente cuando hay decisión dice guarda a esa soberanía si se quiere y a esa soberanía nos estamos nosotros cimiento en los conceptos de agravio que estamos expresando se trata de un asunto de avances democráticos se trata de un asunto innovador distinto que termine con lo arcánico con lo viejo con lo obsoleto que la apelación como siempre que el electorado no tiene no merece una posición distinta de los emblemas que el electorado los ciudadanos que son los que auténticamente debieran decidir si no les funcionara en el voto que partido va a pedir y efectivamente la boleta horizontal es mucho más abierta mucho más democrática por eso lo hacemos no porque Morena tenga una mejor posición en esa boleta mucho más el otro asunto que tiene que ver con la con la disambulación bueno como viendo somos consecuentes pero no está cerrado eso en relación a lo de que se argumenta aquí los que van a festejarse o celebrarse el 7 de junio que van a ganar y a perder eso todavía está por ver eso no lo pueden pronosticar los que ya se unfanan de uno u otro lado nada más aclararle a al representante del PRI cuando habla de pandillas y cosas de ese tipo decirle que a nosotros cuando nos preguntan que opinamos eh con el asunto de la retención de que tanto lo vitoriano de televisión de el Chapo Guzmán nosotros comparamos lo del Chapo Guzmán con lo que representa el peñamiento la magia del poder y todos del PRI que es un niño de pecho comparado con la magia del espíritu es cuando muy bien señor representante segunda ronda además sobre estaba en el orden del PRD y luego Movimiento Ciudadal adelante hace por así gracias consejera presidenta pues se lamenta obviamente la declinación la claudicación de este consejo de la definición de la papeleta y efectivamente una y otra vez hemos estado reiterando la postura nuestra es que es privado al ciudadano común al electorado de tener una visión más clara sobre la Guardia no nos preocupa compartir finalmente dónde ir y menos algo nos preocupa con el adversario que vamos a llevar de candidato no nos preocupa y tampoco nos preocupa los adjetivos del representante suplente del PRI Manuel Alberto Saavedra de Chávez cuando dice la pandilla que gobierna no la verdadera pandilla de los verdaderos mafiosos el verdadero el verdadero campo en el país está en los pinos se llama Enrique se llama Enrique Peña Nieto quiere hablar de mérito de un partido político no que revise la historia no la favorece señor el presidente suplente pues están los Moreñas están Granier están Chichorreño y Michoacán incluso Montiel y ahora la historia no te puede ocurrir por mencionar algunas pequeñísimas cosas insignificantes y que finalmente la corrupción el abuso del poder del partido único del partido hegemónico que son ustedes y tienen hartos cómplices hartos aliados verdad ahí se explica la pobreza de los pueblos de México la pobreza de los pueblos de México se explica en las insultantes fortunas que tienen los ex funcionarios tuyos y desde ahora van a quitar la casa blanca por mencionar algo que es una cortina uno que quisieron utilizar como distractor en realidad de los acuerdos o de los problemas de realidad centrales del pueblo de México es cuándo va a ser la primera necesaria más en segunda ronda en tercera ronda yo perdón ah perdón maestro su unidad serénese serénese es lamentable y lo vuelvo a a la afirmar a ratificar porque en su momento de la decisión de votarla por mato de la dobleca acuerdo que se ha incumbrado sin que nosotros los consejeros se les dijo que pensaran en la ciudadanía que pensaran en la distribución educativa de los logotipos en el mismo formato inclusive me atreví a pedir en su momento en una región de trabajo que me encontraba los formatos y a simple vista se observara que formato era la que tenía la mejor publicación de los logotipos en la boleta y pues muchos coincidieron que debe ser horizontal algunos obviamente que no pero el llamado que se les hizo a los consejeros es de que no se apasionen que no se dejen llevar por el interés de un equipo de que para todos tienen que votar en tal o tal sentido deben ir pensando en los intereses que representan como consejeros ciudadanos que no se apasionen ese es el llamado que se les vuelvo a hacer movimiento ciudadano manifestó en ese momento cuál era el posicionamiento del formato que más interesaba y debe de interesar a los electores el día de la jornada electoral porque de no ser así las cosas en lo futuro y en los acuerdos subsecuentes pues vamos a estar observando una votación muy dividida y creo que esa no debe ser el tenor de las decisiones de este órgano electoral insisto vayamos por el interés de la sociedad en que no necesariamente tiene que ser la propuesta de uno o de otro partido en como quiera donde se quiera llevar la la posición sino que debe ser el interés común y el interés del electoral insisto y lamentamos que se haya votado ya es el dominio público el formato que se va a llevar a cabo el día de la jornada y está por verse todavía los resultados que se den con la impugnación presentada y efectivamente el movimiento ciudadano no comparte eh las decisiones centralistas de que para unos si hay justicia para unos si hay persecución y para otros no la ley se debe de aplicar a todos de la misma manera no debe haber eh eh cesto en la aplicación de la ley si en Guerrero hay responsables por los debidos de recursos se debe de aplicar la ley a todos no debe haber reglas de excepción sino que debe de hacerse en todo el país se debe de medir con la misma con la misma no puede ser que a los Moreira a los Graniera y a todos los delincuentes que han gobernado en este país se les excluya de estas de esta aplicación de la justicia y solamente a unos cuantos si se les aplica la justicia por eso Movimiento Ciudadano plantea de que la ley debe ser pareja sin miramientos aquel que haya usado mal haya hecho mal uso de los recursos públicos debe ser sancionado y castigado en las mismas condiciones todo aquel ciudadano que haya hecho que haya que haya incumplido o haya violentado o transgredido la ley debe ser sancionado por ello es cuanto señor presidente gracias alguien más y bueno señor presidente señores integrantes este no solo general que se ha integrado a la mesa el ciudadano Ricardo Ávila Valerio representante suplente del partido progresista el partido de los pueblos de la red del partido del partido hay además alguna participación más sobre el tema que nos preocupa señores representantes en segunda ronda en tercera ronda adelante ya nada más para el estado de tercera ronda es muy endeble el acuerdo muy endeble muy práctico y se va a romper esa fragilidad no va a resistir da más mucho da mucho más fundamentado el voto en contra del coche que el propio acuerdo bien y bien nunca lo definen con mayor lectura con mejor visibilidad y el acuerdo en sí mismo carece del porqué los que mayoritaron aprobaban ese esa boleta le falta en primer lugar fundamentos que no lo tiene porque los lineamientos no lo definen va contra la constitución tiene facultades el INE pero no para decidir sobre la voluntaria de herencia mandarle imprimir es como un mandadero del INE sí porque ellos nada más deben de producirse e imprimir eso no significa que tengan facultades de decisión y por eso nosotros consideramos que es muy frágil de verdad jurídica y legalmente está mucho más motivada incluso cito en la apelación cito la posición de tres consejeros un consejero y dos consejeras que argumentan con mayor sustento el propio acuerdo que se apruebe no está argumentada la posición de los que aprobar y sí de los que se van a contestar en contra esa sí tiene argumentación de tal manera pues que no está decidido este asunto vamos nosotros a insistir mucho vamos a a cuidar mucho este este esta impulsación eh también vamos a solicitar que los magistrados tengan un criterio más amplio sobre lo que es la democracia y no nos vamos si se queda aquí el asunto en contra en este tribunal nos vamos a ir a la siguiente instancia porque es un asunto que consideramos de legalidad y de democracia para el Estado no es un asunto de decisión si mejor queda legalidad certeza es lo que estamos nosotros pretendiendo lo otro es un asunto más a lo mejor un poquito más más aventurero pero no deja de ser importante el asunto de la desaculación que se aparente por el asunto de los de los de los candidatos independientes también porque es un asunto de derecho político y es un asunto que ustedes deben salvaguardar como debieran de salvaguardar de lo cual no he recibido ninguna respuesta no sé qué está haciendo el instituto electoral de lo que solicité de los jóvenes lo pedí aquí cuando repartí el periódico les dije no puede ser posible que los jóvenes ciudadanos que son ciudadanos a continuación por años no pueden ser electos no pueden ser electos no pedí nada la petición de la SAE ya aprobaron del INE dos distintos parejo todas sus secciones secciones de atención especial señor representante ha aportado su tiempo muchas gracias alguien más en tercera ronda en tercera ronda hasta por tres minutos respeto las opiniones aquí vertidas por los señores representantes las entiendo desde las desde los partidos que cada uno de ustedes representa lo que no me queda claro es como esos mismos partidos al seno del Consejo General argumentando el mismo interés aquí que es el interés ciudadano se descartaron y aprobaron una boleta vertical y en el ámbito local argumentando lo mismo el interés ciudadano aduce un mejor interés ciudadano sobre la boleta horizontal y me pregunto en el marco de elecciones no ocurrentes donde van votando donde vamos a votar en la misma guía en la misma casilla con los mismos funcionarios que el electorado no es el mismo y les pido ajustar sus participaciones al informe o a los puntos que nos ocupan el punto que nos ocupa eran los informes relativos al fenecimiento del término de ley para impugnar diversos solamente ahí lo dejo no veo por qué en el interés de las representaciones partidistas si insisto son los mismos se pueden decantar en un sentido en otro argumentando lo mismo que el interés ciudadano la decisión del órgano local es un órgano colegiado se ejerció la soberanía en el momento en que se toma esa decisión en función del interés ciudadano hasta por tres minutos señor representante del movimiento ciudadano respecto a su posición ciudadana consejera que no la comparto el movimiento ciudadano en el estado de guerrero tiene sus propias decisiones y si le preguntáramos a nuestros líderes en el partido reafirmaría en esta posición el que un representante en el consejo general haya fijado una posición en el formato de la boleta de diputados federales es una cosa y es una decisión de ellos aquí tenemos nosotros la decisión para definir en qué formato debe de ir la boleta en el estado no comparto su opinión se me hace muy subjetiva y de reclamos en los partidos políticos representados en este consejo general y espero que esos reclamos no se sigan dando en este órgano o consejo general no me extraña la actitud de la presidenta y cada día que pasa pues las cosas se van a operar nomás sobre él su actitud pasiosa tendenciosa un partido político es grave lo que usted menciona consejera es una crítica de mala fe a los partidos donde usted nada tiene que ver en estas partidas asuma su papel de autoridad no asuma su papel de prácticamente representante del partido político es grande lo que usted acaba de 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 manifestar es una clara intromisión es una clara intromisión a la vida interna de los partidos políticos y a la expresión a la expresión de los partidos políticos no al lugar y rechazo contundentemente y la llamo a que se ponga la playera de órgano electoral a que ejerza su papel a que restituya ese papel de presidente del consejo general del instituto electoral de participación ciudadana en el estado de la red el reclamo nuestro de la papeleta es porque nosotros estamos coberturando la visión de la papeleta para el electorado de aquí hay algo problema no y no estamos de acuerdo con esa con esa con esa aprobación de la de la papeleta nacional por supuesto que que no lo estamos y vamos a insistir y no defienda un hecho que a todas luces es favorecer al PRI mejor dígalo de esa manera dígalo de esa manera queremos favorecer al PRI queremos favorecer el PAN porque nos vemos comprometidos porque la designación nuestra como consejeros consejeras así diganlos fue cabildada por ellos y somos afines a ellos y tenemos un compromiso moral y político mejor dígalo de esa manera pero no utilicen la institución para poder criticar a los partidos que tenemos una visión distinta progresista de participación señor representante en el orden el señor representante del partido humanista gracias presidenta a mi me parece que está fuera del lugar lo que aseveró en este momento o hace rato la presidenta de este órgano en el partido humanista hay independencia y nosotros decidimos aquí lo que creamos conveniente pero yo vuelvo a preguntarle lo pregunté la otra vez el solo hecho de que a los consejeros los hayan nombrado el INE les significa subordinación pero significa que tienen que hacer lo que el INE considere porque tal pareciera que lo que dice la presidenta es que hay que hacerlo porque ya lo hizo el INE y de ninguna manera ya pasaron aquellos tiempos en que todo lo que decían del centro se hacía hoy tenemos independencia y hoy tenemos que ver las cosas de otra manera y precisamente lo que dice el compañero de Morena es que no hubo ningún argumento cuando fue la votación para la elección de la de cómo iba la boleta y no hubo ningún argumento porque solo argumentaron los que estuvieron a favor de la horizontal y en ese sentido vuelvo a repetir y creo que hay demasiada dependencia de este consejo hacia el INE y eso no puede ser lo repito esta es nuestra elección y esta es elección de los de Revenza gracias a quien más el tercer de no existir más participaciones tiene por agotado el punto número 2 del orden del día refería al señor secretario directivo de la cuenta número 3 del orden de la cuenta de la cuenta del orden del orden de la cuenta del orden de la cuenta de la cuenta del orden de la cuenta si mal no recuerdo son 2 millones 544 mil 430 empadronados y una lista nominal de 2 millones 354 mil 912 64 perdón en la lista nominal de forma tal que con este corte del padrón electoral que prácticamente va a ser ya no va a ser viable que pueda crecer lo que si va a crecer se va a pegar un poquito más la lista nominal al padrón porque se están entregando aún credenciales lo que estoy planteando con esto que con la base de datos que tenemos ya del padrón electoral eh se vaya haciendo un cálculo de las casillas eh básicas continuas extraordinarias especiales que vayamos viendo el marco referencial en cuanto al cálculo de casillas de alguna manera que nos ayude para que los partidos políticos también vayamos calculando los representantes nuestros tanto para la elección local como para la elección federal y vayamos viendo el día de ayer yo planteaba en la reunión previa de que la ley general de instituciones y procedimientos electorales nos obliga o nos da el derecho de designar a dos representantes propietarios y un suplente de la mesa directiva de casilla y en la elección local un propietario y un suplente va a ser un mar de gente ahí porque somos 11 partidos acreditados y de prácticamente los propietarios y los suplentes y urgía que hagamos el análisis entre este órgano electoral local con el consejo local del INE para ver la posibilidad de un convenio y si es que la ley nos permitiera y que no impacte la elección es decir que el propio representante de la local sea la federal o la federal en la local si es que esto no tiene que ver con algún problema de legalidad para la cuestión de las impugnaciones de actos por si el proceso tanto federal como local llegara a judicializarse es cuando considera ¿Alguien más sobre este punto? de nueve participaciones se tiene por desahogado el punto número 3 del orden del día se toma nota de la propuesta que hace el señor representante del PRD para analizarse en condiciones el punto número 4 del orden del día del punto número 4 es el informe 020 diagonal S.E. diagonal 14 50.02 1515 relativo a la reunión de trabajo de la Junta Estatal del Instituto de Educación del Estado en la elección del orden del día ¿Alguien tiene alguna participación sobre el informe que nos ocupa? de no haber participación le solicito al secretario de este consejo de cuenta del punto número 5 del orden del día El punto número 5 es el informe 021 diagonal S.E. diagonal 14 50.02 1515 relativo a las resoluciones se cumplieron por la sala de segunda distancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero en los expedientes EEE diagonal S.E. diagonal S.E. diagonal R.A. diagonal 0.02 diagonal 2515 y T.E.E. diagonal S.E. diagonal S.E. diagonal R.A. diagonal 0.01 diagonal 2515 Si hay alguna participación sobre el informe que nos ocupa tiene la palabra el señor representante del PERO avanzado en la mano y luego en el orden del señor representante para dar cuenta para dar cuenta este consejo y a los medios de comunicación que el día de ayer el informe que nos ocupa es un informe donde efectivamente se da cuenta de la impugnación que presenté al acuerdo donde se aprobó el presupuesto y donde el tribunal electoral dicho impugnación que presenté lo declara impugnada y deja subsistente el acuerdo del del consejo decir que nuevamente ya presenté el día de ayer el juicio de revisión constitucional electoral donde hago mucho hincapié nuevamente en que este órgano no se ha conducido con la seriedad y responsabilidad necesaria de un órgano serio responsable y que está cambiando sus criterios el asunto es que declaran impugnado esto porque efectivamente yo planteaba o defendía el mismo criterio que que utilizó el instituto para poder proyectar el presupuesto de este instituto y que tiene que ver con los rubros de la de la de la de la de la promoción del voto y esto tiene que ver con los partidos de nueva creación que debiera garantizarse con un presupuesto con un presupuesto y que no debiera ser del monto del presupuesto del instituto porque además así fue proyectado el presupuesto del órgano pero cuando se entiende ya presupuesto aprobado insuficiente por cierto del congreso lo hacen más insuficiente aún este consejo cuando utilizan otro criterio para la asignación de ese recurso es decir ustedes recularon se echaron para atrás sobre el criterio mismo que habían utilizado en el planteamiento inicial de petición del presupuesto del presupuesto por eso es que la apelación y por eso es que el juicio de revisión constitucional nosotros vamos a insistir en defender el criterio que ustedes mismos este aprobaron para poder presentar el proyecto del presupuesto de este instituto electoral es cuanto pues gracias gracias señor representante alguien más sobre el punto que nos ocupa el señor representante del partido muchas gracias consejera presidenta en el en el informe que estamos presentando ahorita eh efectivamente el único punto resolutivo que emite la sala de segunda instancia del tribunal electoral del estado de guerrero con referencia a la queja presentada por el partido nueva alianza en contra del diputado alejandro arcos catalán dice son inexistentes las violaciones a la normatividad electoral imputada en su carácter de diputado de la 60 legislatura del honorable congreso del estado delito hace rato yo escuché con atención que si a ustedes los habían impuesto y varias argumentaciones a la magistrada presidenta y la rosa como fue impuesta por ángel heladio a través del senador sopío ramírez hernández en en el senado de la república porque ellos el grupo el grupo impuestos por el ex gobernador y epg el grupo impuestos por el gobernador la impusieron a ella y como el señor alejandro hace catalán pues es uno de los muñecitos de pastel consentidos del ex gobernador ángel 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 guira rivero pues no los puede tocar uno ni con el cabello de una flor me conformé yo ante esta situación de que mencionan que son inexistentes la la señora linda roja en su calidad de presidenta va a proteger a como del lugar cualquier queja que vaya de los intereses del ex gobernador ángel águila rivero va a proteger a cualquier integrante del grupo impuestos gobernador ángel al día de ayer presenté mi mi juicio de revisión constitucional porque no es posible que los señores magistrados se salgan por las canciones el artículo ciento treinta y cuatro constitucional es muy claro es es inmedusímil que siendo este precepto jurídico fundamental de mi queja y en consecuencia actual desconcierto se hayan abstenido de considerarlo aun cuando no existe ley reglamentaria de dicho precepto este es muy claro al determinar que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos los órganos autónomos las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos o de orientación social en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público ya me los imagino yo a ustedes en los promocionales de invitar a la gente a votar ahí el maestro Felipe con voz de fondo ve a votar y las imágenes de las mujeres ahí poniéndose como si fueran funcionarias y en fila o sea y no van a incurrir en nada o sea lo único que tienen derecho es a promocionales en frecuencias de radio difusoras y el señor Alejandro Arcos Catalán violentó la ley al incluir su rostro su nombre y su voz transmitido en radio difusora pero los señores magistrados generenses como se sienten los sabios de Sion pues dijeron que no existe violación alguna yo tengo la confianza en las instituciones de nuestra república mexicana y este este juicio de recurso este juicio eh 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 de constitucional lo va a resolver la cuarta la cuarta la cuarta sala la cuarta sala que corresponde a la cuarta circunstitución con sede en el distrito federal y pues bueno vamos a ver a quien le asiste a la razón si a los señores magistrados este eh pastoreados por la señora magistrada presidenta del grupo de impuestos por el gobernador del estado de Guerrero o un servidor que está acusando a un servidor público de promocionar su imagen en 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 lonas espectaculares en periódicos en gallardentes en micro perforados y una serie de anuncios que eh puso a lo largo y ancho del municipio de chimpancía es cuanto presidenta muchas gracias señor representante alguien más sobre el punto que nos ocupa adelante señor representante gracias consejera presidenta nada más para precisar en relación a que el representante del partido de la revolución democrática generosamente dijo que a los partidos de nueva creación eh se está impugnando para que se los vean extra eh nosotros lo decimos que nada menos en morelas ¿sí? no andamos por la gana aquí ni por el billete ni bueno fuera que los partidos que se favorecen con el financiamiento público aceptaran lo que también tiene morena osea lo que aceptamos lo que tiene morena nada más y todos parejnos y contendiéramos en igualdad de condiciones ¿por qué el asunto de tanto dinero? nos preocupa lo clásico lo típico al PRI también la compra de audio esto esa es la razón entonces nosotros no hemos ido a dar conferencias de prensa no andamos en el mismo postal lo decimos muy claro estamos con lo que legalmente nos corresponde y si hay alguna cuestión de extra si no está dentro de la legalidad nosotros no lo vamos a admitir nosotros andamos por extras andamos simple y sencillamente porque fuera todo de manera legislativa tanto en lo financiero económico como en las condiciones para comprender tres cuantos gracias señor representante alguien más sobre el punto que nos ocupa adelante señor representante del PRD alguien más en primera ronda sobre el punto que nos ocupa en segunda ronda hasta por cinco minutos señor representante del PRD gracias gracias por lamento la mala interpretación que ha hecho el señor representante de en relación a lo que yo manifesté creo que he estado confundido y sigue confundido y espero que el profesor tenga claridad ciertamente viendo del PRD pero como que fue un mal alumno no el asunto es que yo en ningún momento manifesté que estoy pidiendo un extra no lo que estoy planteando es la defensa plena de que se les garantice lo que por ley le corresponde a los partidos si no lo quieren ejercer ellos pues están en su derecho de no ejercerlo pues están en su derecho de no ejercerlo que no lo ejercer y yo entiendo que no le sabe estas cuestiones porque pues pues no está metido en esto no viene a las reuniones previas no viene a las reuniones de comisiones y por tanto llega con un desconocimiento pues total yo estoy defendiendo la proyección que hizo este instituto original del presupuesto del instituto y que los rubros entre otros de los rubros del presupuesto va el financiamiento a los partidos políticos de las actividades ordinarias las específicas y la promoción del voto y que hay una fórmula en términos de ley que se calcula y ahí está yo estoy pidiendo el cumplimiento del que utilizó el instituto donde proyectó originalmente ese presupuesto y que a partir de ahí los partidos políticos de nueva operación debieran garantizárseles porque el criterio fue sumar ese dinero distinto al presupuesto que se tiene calculado de las fórmulas de los partidos políticos ya con registro anterior esa es la razón que estoy defendiendo del presupuesto y que el criterio que utilizó este instituto para la asignación del recurso fue un criterio distinto al criterio utilizado originalmente de la prohibición del presupuesto o sea yo tengo claridad no estoy confundido y yo llamo que al compañero representante Morena verdad que se incorporen a las reuniones de las reuniones de las comisiones y a las reuniones previas para que no lleguen con estas conclusiones al seno de las sesiones de este consejo general del instituto します gracias señor representante tercera ronda segunda ronda hasta por cinco minutos el señor representante de Morena gracias presidenta hay lesiones y no podemos consentirlas pues qué bueno que sea yo para los del PRD cuando usted no es el candidato de un alumno sino todo un AES de cuestiones que en ti se saben la mera verdad nosotros no andamos chantajeando a los consejeros ni haciendo arreglos con otros partidos para pegarle a los consejeros a las consejeras impugnamos por ejemplo la molesta no por un desconocimiento ni del derecho ni de los quehaceres a lo mejor extraviado daría que la hubiera puesto interpuesto de manera excepcional así cuando hubiera yo perdido como perdido arma ideológicamente de un partido izquierdo que ya no representa ideológicamente izquierdo y lo digo respetuosamente para toda la militancia del PRD que merece todos mis respetos pero que las pústulas de los partidos a los que obedece el representante del PRD pues ya dieron al traste con lo que representaban de izquierda nosotros no chantajeamos ni andamos este armando lo chompe lo hemos dicho claramente aquí no aceptamos el carro no aceptamos la línea telefónica no aceptamos todavía la oficina no aceptamos la secretaria las tarjetas telefónicas y por el asunto del dinero todo el mundo se anda perdiendo y es cuando se dice que soy un mal alumno que bueno que bueno porque yo no soy así nunca ha ocupado un cargo público y no porque no haya tenido la oportunidad de invitar pero cuando en algún momento me pidieron que fuera yo en la terna procurador con la aceptación de que fuera yo su procurador le dije no, muchas gracias la simulación no le entramos no, no, nada de eso no ando simulando lo que decimos aquí tiene es como este ojalá y fuera parejo que todos los partidos políticos fuera con lo que tienen los partidos nuevos que ese fuera el margen es decir si hay partidos nuevos todos los partidos se bajan a las cantidades los que ya estén previamente establecidos a lo que le toca a un partido nuevo seguramente se podría que hubieran partidos nuevos los partidos tradicionales pero insisto si eso que hacemos aquí si promovemos lo que promovemos es a razón de ser un mal alumno yo lo acepto entonces soy un alumno indisciplinario y un alumno rebelde pero soy un alumno consecuente pero con el principio de Andrés Manuel López Obrador con el principio del más consecuente político del país no haber más participaciones le pediría al señor secretario del consejo tener por desahogado el punto número 5 y continuar con el punto número 6 del orden del orden del orden el punto número 6 es el informe 022 de abonar el 7 de abonar el 14 de abonar el 11 de abonar relativo al informe sobre el monitoreo realizado en medios de comunicación en medios locales y nacionales sobre encuentros por muestreo a encuentros de salidas y o concedros rápidos para el proceso electoral ordinario del gobernador realizado en el documento 2014-2015 si alguien desea hacer alguna participación sobre el informe que nos ocupa que es el informe relativo al monitoreo realizado en medios de comunicación sobre encuestas de no ser el caso de pediría al señor secretario tener por desahogado el punto número 6 y proceder al desahogo del punto número 7 del orden del día que además se dará la jura íntegra por ser uno de los puntos circulados ayer pero modificados por el día de hoy el punto número 7 es el informe 023 diagonal ese diagonal 14 y 02115 relativo a las quedas presentadas ante el instituto electoral y de participación ciudadana del estado bajo la modalidad de procedimientos que ya ha sancionado a las cuales se les asignaron los números de expedientes y mpc diagonal 1c diagonal pqs diagonal 005 diagonal 2015 y las 11 cuentas con números que decimos 006, 007, 008 y 009 de este mismo año. Dicho informe es el contenido siguiente. Con fecha 4 de febrero del año de San Turre, el ciudadano Manuel Alberto Salavera, el representante propietario del partido de la Policía Nacional, acreditado ante este organismo electoral, presentó queja en contra del partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano Luis Guadalajara Augusto, solicitando las medidas cautelares consistentes en la suspensión de la divulgación del spot denominado PREC 4-R-O-B-2, identificado con el número de registro R-U-B-00-0-0-43-15, para ser transmitido por señal de dirección abierta, radiciándose bajo el equivalente número IFC, y la UNAB-U-T-C-L, 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 y la UNAB-U-T-C-L. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sahas y señores consejeros, señores representantes del partido se impone a presentar el informe que nos ocupa. Si alguien desea hacer alguna participación al respecto. En el orden tiene la palabra el señor representante del Movimiento Ciudadano y luego el señor representante del Príncipe. Gracias señora Presidenta. Muy bien tu ciudadano, apegado al marco jurídico electoral, en este proceso electoral, ha dado cumplimiento a lo que establece el proceso de las actividades del precampaño. Es así que emitimos nuestra convocatoria del proceso interno para que se registraran los precandidatos a gobernador, a diputados y seguramente próximamente ha sido el único partido que registró un precandidato a gobernador. Y todos los partidos estamos en igualdad de condiciones, todos. Sin embargo, fue Movimiento Ciudadano el único que ha registrado un precandidato a gobernador. Hasta ahora no se me ha informado porque lo hice por escrito, hice una petición a la Secretaría General el día de ayer, donde solicite quién, quién más de otro partido había registrado precandidato a gobernador. Vemos a otro personaje recorriendo todo el Estado, haciendo eventos, y a este Consejo General no se ha informado si efectivamente se encuentra registrado este personaje. Yo no sé hasta cuándo lo hará la comisión que corresponda, si efectivamente se registró, si hay otro registro de precandidato a gobernador. Movimiento Ciudadano registró como precandidato a gobernador al inicio del 24 de Aburto y también al licenciado Gilberto Puebla. Son dos precandidatos a gobernador. Por esa razón estamos en un proceso de selección de candidato a gobernador y que seguramente mañana en la Asamblea Electoral se definirá cuál de los dos será el candidato a gobernador por el Estado del Estado del Estado. Argüye que el spot promocional que sale en televisión presenta actividades anticipadas de campaña argumentando que en el momento de elaborar el spot, el promocional, se hizo con gente que no sabe de dónde es esta gente y que le piden al órgano electoral que investigue dónde se hizo, quiénes son las personas que participaron en ese promocional y otros argumentos más que por cierto la comisión de quejas no les argumenta y les contesta que no es función de esta comisión investigar sobre estos temas que ellos piden que se dé feo o que se investigue dónde se hizo y quiénes son los domicilios de las personas, etc. Ese es el argumento para impugnar o para presentar una queja administrativa en contra de mi precandidato a gobernador. Ya había informado que había dos denuncias que se presentaron en el Consejo General y que estas fueron declaradas, había una incompetencia y las había turnado aquí y el procedimiento siguió, continuó, solicitamos que se archivaran, sin embargo se le dio seguimiento y al darles vista a estas direcciones nacionales de los partidos que habían impugnado, al no dar contestación a esa vista, pues se archivó el espíritu. Sin embargo, siguen las quejas por el actor del Partido Revolucionario Institucional, representado en este caso por el amigo Manolo Saavedra, e insisten en que tenemos, que se está violentando la ley con actos anticipados de campaña. Y ellos consideran que el contenido de estos promocionales podría afectar el principio de actividad en la contienda. Pero ¿por qué va a violentar esto? Si todos estuvimos en igualdad de condiciones de también presentar un precandidato a gobernador, no puede violentarse esta actividad, porque en esas condiciones estuvieron todos los partidos y no lo hicieron. Y no lo hicieron. También como medida cautelar solicitan que se retire el promocional. El INGE dará respuesta a la petición planteada por la Comisión de Quejas. Y en su momento determinará si lo retira o no. Si hay alguna sanción administrativa que se tenga que dar, ya lo determinará la Comisión de Quejas. Sin embargo, lo que tengo que informar es que el día de mañana concluye el proceso, la pre-campaña de gobernador y seguramente los promocionales ya no estarán en función o en la RAE y en la VAL. Me preocupa el funcionamiento de una unidad denominada de lo contencioso administrativo que tiene que ver con el procedimiento sancionador. Y me preocupa también el funcionamiento de una Comisión de Quejas que no está muy definida ni muy precisa cuáles son las funciones que tienen que realizar, porque no se encuentra en documentos ni en el procedimiento del funcionamiento de la misma. Y no puede quedar a libre albedrío el desempeño y el funcionamiento de esta Comisión de Quejas. Y no lo digo por Movimiento Ciudadano, sino por todas las quejas que se llegan a presentar a esta Comisión de Quejas y los partidos no tengamos la información precisa de cuál va a ser su funcionamiento. Reafirmamos, Movimiento Ciudadano, que estaremos apegados al marco jurídico electoral y que no vamos a violentar la ley, que vamos a continuar con nuestras actividades de acuerdo al procedimiento que establece este proceso electoral y que seguramente estaremos respetando una y otra vez ese marco jurídico electoral. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señor representante. En el orden, el señor representante. Muchas gracias. Como emisiones de la cuenta, en el domingo 23, esta representación ha presentado cuatro quejas en contra del precandidato de un cuarto de aburto, de las cuales tres han sido admitidas, una se desecuó y estas quejas versan en contra del spot que han estado circulando tanto en televisión como en radio, en donde el argumento del precandidato Luis Walton es manifestar cuando me preguntan por qué quiero ser gobernador de Guerrero. Nosotros hemos considerado que esta manifestación que hacen viola lo que establecen los artículos 248, 249, 250, 257, 258 de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero porque, efectivamente, nos encontramos en una etapa de precampaña. Si bien es cierto que el Partido Movimiento Ciudadano registró dos precandidatos, también lo es que la ley establece que la precampaña se tendrá que realizar con los militantes de los partidos. Es decir, el señor Luis Walton debería dirigirse a sus militantes y decir por qué quiere ser candidato a gobernador, por qué él se encuentra en una etapa de precampaña y lo que él manifiesta es una abierta campaña hacia la ciudad de Madrid en general. Lo podemos ver también en los espectaculares y, aunado a esto, este spot que se ha estado presentando en la incumplación se está transmitiendo también en las salas de cine de la empresa Cinecoris. Lo que ha dicho el maestro es que los partidos tenemos una igualdad de circunstancias y es cierto. Todos hemos tenido y hecho facultad de poder registrar a los precandidatos que los partidos consideren y a reunir a los distintos de más a los convocatorios. Sin embargo, todos debemos transitar en el marco de la legalidad. Nosotros estamos esperando que el procedimiento especial al senador concluya y trataremos lo que resuelva tanto en el área de la pari-integración de la experiencia Cinecoris como en la resolución clínica en su momento en la actividad pública. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra participación sobre el punto que nos ocupa? Tiene la palabra el señor representante de Ferro. Demandar y exigir que los consejeros cumplan su papel no es cantar. Acordar con los más representantes pues es parte de la unidad democrática de los acuerdos. No más que algunas visiones pues de todos están quedaron anclados en el pasado. A mí no es un peso, lo que sí me preocupa es el papel de los consejeros de la complacencia de la gente que se ha contratado sobre los objetivos y las metas que traigan los personales afina a un grupo político y a un partido político. Lo de la queja pues de Emanuel Zabler de Chávez es muy claro el asunto. Es parte del temor. Agueltón lo ve como un hombre que trae una visión progresista y que pudiera ser candidato a bandera. La candidatura común de varios partidos políticos. Vamos a ver qué pasa nuestras siguientes semanas antes de ello. 18 de febrero que inician los registros constitucionales. Entiendo a representante su pleno Manuel de la que se va a ver en el caso. Lo que sí me preocupa es la unidad técnica la comisión de quejas la unidad técnica de los convenciosos electorales. y me preocupa concretamente los personajes vinculados a la consejera Amadellia vinculados al PAN. Yo no sé qué funciones desempeñe Yuri Doroteo que ya lo había dicho distinguido militante del PAN la consejera Amadellia pugnó con todo para poder imponer como secretario y fue responsable de cambiar las cuentas de HCBC Santander con facultades de supersecretario y es el momento que no sabemos en qué calidad se desempeña en el estímulo. Ejerciendo facultades de intromisión tendenciosas a un partido político. Lo demostré que es militante del PAN demostré que fue representante de la comisión local de vigilancia de los registros de electores del PAN allá en el INE y ya es la misma preocupación que me vuelvo que tengo de Norma Lilia Ramírez y Segué. La muchacha viene aquí otras cosas. Cuando revisábamos cuando revisábamos el reglamento de adquisiciones en forma por demás ventajosa se salvó cuando lo realizábamos aquí obviamente obedeciendo a alguien el artículo 18 que decía de los representantes de los partidos políticos ante dichos comités y ya le había puesto y a pesar que se había observado desde un día antes de que formábamos parte de todos los representantes de los partidos políticos yo no le quise decir nada a los muchachos por respeto pero alguien le dijo que lo pusiera así y ella dijo es que recogí lo que había pues no es cierto o no somos tontos ni si somos mayores de ahí conocemos la evolución de eso eso ya lo habíamos cambiado y no estaba siempre pero alguien le había dicho que se lo hiciera la preocupación es que normaliana Ramírez Eugenio estaba diciendo que intereses a un partido político está la comisión de quejas y si no usted ejerce facultades de esa naturaleza y solicito en este pleno de esta sesión de consejo se nos presente los nombres muy puntualmente por escrito quienes están en lo contencioso de quienes en la comisión de quejas y cuáles son las facultades de las atribuciones ya se resolvió una queja la de tasco del pan que fueron muy complacientes por cierto y es del pan y se espantan de los partidos y son apartidistas cien por ciento y defienden el procedimiento porque fueron designados los señores consejeros ustedes saben los compromis que adquirieron se espantan de eso eso ha reclamado el cumplimiento de los consejeros eso no es chantaje es seguir que cumplan con la ley por su verdadero papel no ando haciendo los chupes porque le recuerdo de Morena que no necesito bules para nadar tengo militantes hay una estructura partidista con todo somos un partido abierto se han cometido errores porque la democracia tiene sus abiertos y tiene el problema de errores pues lo trajimos para rehabilitarlo porque lo había dejado muy mal Manuel Alberto le decía realmente no pudimos ya se lo regresamos ¿cuáles seguimos siendo un partido abierto claro y vamos a tener candidatos mañana señor representante ha agotado su tiempo de participación quiero que me dé explicación sobre la bendición que he planteado sobre los integrantes de la fundición de la condenación sobre el punto que nos ocupa en primera ronda en segunda ronda en primera tiene la palabra el señor representante de Moreno gracias señora presidenta no voy a defender a nadie porque pues a mí me queda claro yo soy representante propietario no soy otra cosa para meter defensas que no no debo solamente precisar en cuanto a lo que comenta el representante del PRI sobre que ve nada más la paja en el ojo agente su candidato precandidato populante o aspirante suspirante al gobernador Héctor Astudillo por el saldo de plena campaña y Héctor Astudillo se plantea como el personaje que va a terminar con los problemas de entender yo nada más quiero precisar algo en este punto Héctor Astudillo es un soberano floconazo de los ocho foros que hubo para reformar la constitución de Guerrero no más fue uno y ese era el secretario de la comisión de asuntos constitucionales y nada más fue uno porque fue aquí en Sipanzin no fue al de Siguatanejo al de Apunto al de Tlapa al de Ometepec al de Igual ni al de Ciudad Canarias y después victorió los que aprobaron como constitución que es un gravísimo reconocerse en materia de derechos humanos y en materia de derechos indígenas pero lo ha pregonado él como si él lo hubiera sacado el revés tuvo los ocho coros y no más fue a un pura simulación no tiene nada lo que pregona no cumple con sus funciones ese es el trasturillo que le dio al Estado del Ede el personaje que se sube como el conciliador de todas las fuerzas de derechos para mostrarnos que va a terminar con los problemas que representa cargo de elección popular que ha tenido cargo de elección popular que ha abandonado antes de cumplir su responsabilidad ahora este último cargo ¿qué legitimidad le puede dar a un aspirante al gobernador que es diputado y un dignidad es decir no le dijeron como diputado fue negociado el cargo esa legitimidad tiene quien aspira por parte del PRI a gobernar guerrero ninguna legitimidad tiene esa calidad sinceramente yo lo califico de esa manera porque es la constancia que llegó en el PRI transitar de esa legislación que está con el ESCUAL primera ronda ¿alguien más sobre el punto que necesito? segunda ronda tiene la palabra el señor representante de hasta por cinco minutos gracias hay algunos señalamientos en relación a las actividades que está realizando el candidato mencionado Héctor Astudillo y me gustaría poder hacer el conocimiento no duro que lo conozcan y que sepan de esta interpretación que emite el tribunal federal electoral del precandidato único que puede interactuar con la militancia de su partido político nosotros no se han colocado ningún tipo de espectaculares las uniones que se han estado haciendo por parte del precandidato han sido con la militancia nosotros tenemos registrados ante línea 32 mil delegados a 650 consejeros los cuales se han estado invitando correciones para que acuedan a estos cedentos y finalmente si alguien encuentra que hay una violación dentro de las actividades que se han estado realizando tienen la libertad de presentar la queja del recurso correspondiente y acreditar esas manifestaciones habla de pura simulación el representante de Moreno que no asistió a los foros en precandidato no se dice España si difícilmente él tiene las reuniones de trabajo de este órgano electoral difícilmente está participando y haciendo las aportaciones aquí es pura simulación viene aquí a decir y hablar y hablar de las aportaciones dentro de las reuniones de trabajo no se es pura simulación como si estuviera trabajo es cuanto incluye señor representante alguien más en segunda ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano gracias señora presidenta como representante propietario de Movimiento Ciudadano te quiero manifestar que que no vamos a litigar ni en los medios ni interponiendo quejas brígolas para darnos a conocer en los medios y en las en las sesiones de trabajo Movimiento Ciudadano está convencido de que la izquierda va a ir unida y las fuerzas progresistas de Guerrero en el próximo proceso de la guerra vamos a ir unidos y seguramente el pueblo de Guerrero será generoso y el 7 de junio estaremos viendo los resultados de esa generosidad no le podemos apostar a regresar en la época en la época donde gobernaban los caciques que mucho daño le hicieron al pueblo de Guerrero por eso Movimiento Ciudadano insiste en que el 7 de junio las fuerzas democráticas progresistas y de izquierda estarán unidas para representar el gobierno en el estado de Perú es Juan gracias señor representante alguien más sobre el punto que nos ocupa entonces se tiene el tercer número si adelante señor representante hasta por 3 minutos eso esperaba que me diga gracias solamente para precisarle al señor representante del PRI que un servidor representa a Morena y un diputado se supone que deberán reclacentar a quienes votaron por él tal vez el hecho de que la pluribuina pues no le obligaban en su consenje a estar a Héctor Asturillo en los foros pero yo no soy representante popular yo soy representante del partido político que en todo caso pudiera su diligencia hacerme cualquier observación respecto a los trabajos que se desarrollan no tengo una sola parte donde la ley obliga a extraer que es en las sesiones lo demás estoy perfectamente informado de lo que pasa en las dos de mi trabajo no digo que no y conciente yo sé muy bien como Camila el órgano electoral también me importa bien me hace tirar la documentación no dejo de faltar cuando tengo que estar cuando los dos de los latineros tampoco significa eso una omisión de ninguna manera mire yo en el 2012 toda la oportunidad de debatir con Héctor Asturillo luego del segundo de debatir pero es lo mismo imagínense refiriendo a Peña y a Héctor Asturillo imagínense ahorita cómo está el país defendiendo al principal corrupto del país tengo el video donde le dijimos al pueblo de México a tiempo que los siguen a llevar a despeñadero y Héctor Asturillo no Peña es el dueño Peña es el dueño quiero defenderme a ese dueño porque hubo conmigo en una televisión Héctor Asturillo conocemos los guerrerenses sabemos quién es y no tiene más que el acuerdo popular de los pinos por ahí publicó en el faro de la costa chica Mario Navarrete que tienes una felicitación a Héctor Asturillo quién la puede ver aquí en la página felicito dice a la cúpula del frío por haber designado a Héctor Asturillo como candidato a gobernador eso es lo que le van a presentar al pueblo lo que deciden arriba y lo que quieren aplicar como impusieron a Peña Nieto ya basta es cuarto y tercera ronda además de no haber más participaciones pido al secretario ejecutivo tener con el estado del punto número siete del orden del día y dar cuenta del punto número ocho del orden del día punto número ocho es el aviso 002 tribunal SN tribunal 14 y 12 y 12 y 15 relativo al plazo en que los partidos políticos coacciones candidaturas independientes deberán presentarse a plataformas electorales para su registro hasta el consejo general del instituto electoral de sus candidatos que deberán tardar a sus campañas políticas en el presente proceso electoral ordinario de gobernador diputados de diputados de diputados 2014 2015 están obligados a presentar para su registro ante el instituto electoral y la legislación ciudadana del estado de gobierno la plataforma electoral que sus candidatos obtendrán a lo largo de las campañas políticas lo anterior implica su conexión a lo que establece el artículo 270 de la ley número 183 de instituciones y los proyectos electorales del estado de gobierno que la ley 217 artículo 270 al registro de candidaturas a lo largo de elección popular el partido político o coalición postulante previamente deberá presentar y obtener el registro en la plataforma electoral que sus candidatos obtendrán a lo largo de las campañas políticas la plataforma electoral deberá presentarse para su registro a la atención general del instituto electoral durante la última semana de febrero del año del proceso electoral se cierra la cita del artículo por lo anteriormente expuesto con el propósito de que los partidos políticos y instituciones cuenten con el tiempo suficiente para la elaboración y trámite legal de las instancias correspondientes de la medida del documento mismo por la parte de la documentación que deberán presentar al momento de registro de sus candidatos en el entendido de que la presentación de la plataforma electoral debe ser por cada partido político o coalición que se pide el siguiente aviso a todos los partidos políticos o coaliciones que el plazo para presentar la solicitud de registro ante el consejo general del instituto electoral de las plataformas electorales comprende desde el día 22 del 18 de febrero y de los 15 debiendo acompañar lo siguiente 1. Solicito de registro dirigido a la presidenta de las elecciones generales y en caso de ausencia al secretario del partido político acreditado ante el instituto electoral y de participación ciudadana del estado de los 15 o puede representarse en el instituto político ante el instituto electoral 3. deberá presentarse en fondo expresa y en medio estratégico y deberá acompañarse de la documentación que acredite que fue aprobada por el orden personal y competente dicha documentación deberá consistir al menos en los siguientes proceso A convocatoria acta y lista de asistencia de la sesión de la orden responsable de la aprobación de la aprobación de la plataforma y en su caso convocatoria acta y lista de asistencia de la sesión de orden por prohibición convocar a la instancia facultada para aprobar dicha plataforma 4. cada partido político deberá presentar una plataforma electoral para cada elección en el que participe en términos de los medios con el artículo 111 fracción séptima de la ley por 283 instituciones y procedimientos electorales del estado de la resta 5. la comisión de prerrogativas y partidos políticos elaborará un acuerdo respectivo que será sometido a consideración de la Constitución General de la Constitución para los efectos de los señalados del artículo 288 de la ley número de la 283 de instituciones y procedimientos electorales del estado de la resta 6 el registro de la plataforma se expedirá constancia 7 se exhorta a los partidos políticos para el procedimiento de presentación de la plataforma electoral observa sus normas estatales castellín 8 ubíquense en la página web del instituto electoral de participación de la rama del estado de los reto quizás el procedimiento para los efectos legales de la Constitución Gracias señoras consejeros señores consejeras partidos si alguien se acepta la palabra sobre esto que nos ocupa tiene la palabra el señor representante Efectivamente la ley nos obliga que en la última semana del mes de febrero debiéramos o debemos registrar las plataformas electorales sin plataformas porque van a ser tres ahora antes era una general ahora es una torcada elección hacer un conocimiento a este consejo y a los medios de comunicación justamente el día de mañana el partido de la revolución democrática va a aprobar a través del consejo estatal la plataforma al gobernador la plataforma a diputados y la plataforma de legislamentos en dicha plataforma se recoge el carácter social de guerrero hacemos impact en profundizar en la democracia del estado y al mismo tiempo hablamos de la ahondar la construcción de la ciudadanía a través de una confisión y conciencia de los guerrerenses refrentamos el compromiso de seguir manteniendo el régimen de partidos políticos y transformar las condiciones de vida de las y los guerrerenses a través de la vía electoral en suma dejamos claros que luchamos por la cohesión de una izquierda socialmente útil en dichas plataformas que mañana vamos a probar serán el sustento y el soporte de las propuestas del gobierno del PRD a través seguramente de una candidatura común de un solo candidato y avalada y apoyada por distintos partidos de políticos y al mismo tiempo mañana mismo vamos a tener nuestro consejo electivo donde si no sale el uno blanco concreto va a salir a medias porque vamos a vestir vamos a vestir un candidato que de acuerdo a la tradición democrática que tenemos lo vamos a medir con otros candidatos y quien esté en la preferencia en el pueblo de la sociedad en la preferencia electoral es que habremos apoyar finalmente para darle con todo al candidato y a las fuerzas retrógradas y oprentistas del estado y que seguramente vamos a luchar porque no regrese la corrupción en injusticia al pueblo de guerra es cuanto lo quiero por ser gracias señor representante alguien más por el grupo que nos ocupa adelante señor presidente únicamente para hacer las reflexiones por la propia naturaleza del momento que estamos sintiendo en este momento y aún cuando es una diaposición que podré en el partido político entonces el consejo general está cumpliendo el que viene haciendo el retórico en la misal que quieren esa última semana para ver el registro de sus tratan de ciudadanos ciudadanos hay que recordar que en este proceso por primera vez en el estado de la perón llevaremos tres elecciones anteriormente se hacía la elección de gobernador por la parte de su proceso y en términos indiputados en nuestro proceso electoral hoy llevamos tres elecciones y precisamente este aviso que ahorita se está discutiendo en esta sesión pues ya es la finalidad de poder hacer recordatorio para los partidos políticos que se cumplen en tiempo y por lo que está estableciendo la ley electoral y nuestro estado es cuarto más sí gracias señor consejero alguien más sobre el punto que nos ocupa en tercera ronda segunda ronda segunda ronda yo no he hablado en primera ronda vea vea que voy a hacer revisión señora presidenta muchas gracias simple y sencillamente por tratarse de un punto importante que es de los partidos políticos morena va a cumplir el tiempo ya tiene muy avanzada su plataforma electoral será la mejor y así como lo hemos venido haciendo todo muy bien todo el cumplimiento pleno de la ley desde la formación del partido nuestros principios estatutos programa de acción la plataforma será la mejor que tendrá para analizar la ley electoral es cual ¿alguien más sobre el punto que nos ocupa? ¿alguien más sobre el punto que nos ocupa? ¿alguien más sobre el punto que nos ocupa? de no ser el caso le pido al señor secretario que se contendiera por desahogado el punto número 8 del punto del día y dar cuenta del punto número 9 del punto del día el punto número 9 es el aviso 003 de abonada 14 y el 012 y el 2015 relativo al plazo con el que cuentan los partidos políticos precandidatos y simpatizantes participantes en el presente proceso electoral ordinal y del gobernador diputados de Ayuntamiento 2014-2015 para el retiro de la propaganda utilizada en las campañas electorales y el villano nos lleva entre y el muito eliminado participantes orén no El contenido del aviso 003 es el siguiente. En términos de lo que establece el artículo 260 de la ley número 473 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero, es una obligación de los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes a retirar su corporación electoral de pre-campaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para la presencia de candidatos en la elección de ese trato, por lo que se emite el siguiente aviso a todos los partidos políticos, precandidatos y simpatizantes que participan en el presente proceso electoral ordinario de gobernador licitado de su voluntad de estos 2014-2017, que las fechas mínimas para el medio de la propaganda utilizada en sus pre-campañas electorales son las siguientes. Para la elección de gobernador del Estado, el 15 de febrero de 2015. Para la elección de dictamientos, el 12 de abril de 2015. Para la elección de diputados de mayoría relativa, el 3 de marzo de 2015. Y para diputados de representación proporcional, el 30 de marzo de 2015. Lo anterior, con el propósito de garantizar que la propaganda que haya sido utilizada en los procesos internos de selección de candidatos de los distintos partidos políticos, precandidatos o en su caso simpatizantes, está en otra hacienda más allá de los plazos legales establecidos y con ello cuadrumar a lograr la equidad del proceso electoral en cuanto se desarrolla. Se percibe a los partidos políticos, recandidatos y simpatizantes que para el caso de imputimientos, el Consejo General del Instituto Electoral tomará las medidas necesarias para su retiro, por cargo a la disminución del financiamiento público que corresponda al partido. Asimismo, procederá a la imposición de las sanciones que al respecto a la violencia de la ley. Publicarse el presente aviso en la página web del Instituto Electoral y la participación federal al Estado de la República. Creo que se informa al Consejo General para su conocimiento y los legales correspondientes. ¿Alguien sobre el punto que nos ocupa? Como movimiento ciudadano registró precandidato a gobernador y se vence el día 15 de febrero el periodo para retirar la propaganda de la pre-campaña. Movimiento ciudadano hará lo que humanamente sea posible para retirarla de los espectaculares y las donas que estén en algunos lugares visibles. que es la única publicidad, la que se encuentra en los medios tendrá que ser la instancia correspondiente porque no es una facultad para hacerlo de manera directa en los medios de comunicación. Pero en lo que se refiere a la publicidad, que está en todo el Estado de Guerrero, haremos lo que humanamente sea posible para retirarla y darle sentimiento al aviso que encomendó. Gracias. Igual es correcto el aviso, es en términos de la ley. Bien, las fechas están claras, como partido vamos obviamente a ser propondocente para el cumplimiento de la misma ley y nosotros esperemos que estemos dentro del marco de la ley, vamos a ser respetuosos de la ley, vamos a ser respetuosos de la misma y vamos a tratar de entrarle que no tengamos campañas ostentosas, vamos a tratar de hacer campañas austeras, vamos a privilegiar la propuesta, la cercanía con la gente, para que efectivamente nos veamos favorecidos con el apoyo que nos ha prodigado siempre el pueblo de Guerrero. Gracias. 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 Perdón el oficio, que se va a dar, porque ya se está dando. Esto lo hace, yo me quedo con lo que comenta el representante. Movimientos ciudadanos que asumen un compromiso, pero los demás, si que es considerable el tiempo que tendrán para retirar en relación a los otros. Yo digo que es más considerable el tiempo que tendrán para soplarla. Yo digo que no es el plazo de la ley. Legalmente no estamos en tiempo para los ayuntamientos. Y ya está por lo que tiene la propaganda electoral del gobierno, que aspira a ser presidenta municipal. Cuando todavía faltan los tiempos para iniciar el proceso. Entonces, independientemente de los tiempos que tenga para retirar, por muy considerables, la violación a la ley es que ha tenido mucho más tiempo considerable para hacer uso de la propaganda electoral. Ojalá existieran instrumentos jurídicos y legales para frenar todo esto que es deliberado por parte de los aspirantes. Fíjense que, aquí vale la pena comentar algo cuando el movimiento popular guerrerense, en algún momento, se puso a evitar la propaganda de algunos aspirantes adelantados aquí en Chifancín. Y los detuvieron algunos policías. Los policías, al detenerlos, estaban amparando un acto ilegal. O sea, porque toda esa propaganda es ilegal. Y el movimiento, los que lo estaban haciendo, de nuevo tiempo, empezaron a retirarlos. Y los policías empezaron a... Al detenerlo. Que abrigan el órgano electoral. No lo hace. Lo hace la gente. Y los policías detienen a quienes están, de alguna manera, haciendo que los que aspiran a un cargo de misión popular, de alguna manera no rompan la ley. Por eso es que yo quise referir a este asunto de la fecha. Se dice febrero, que es mañana. No se dé a abrir. Para los ayuntamientos, el 23 de marzo. Y cuando se dice, que tendrán considerable tiempo para retirar la más considerable tiempo. Y el tiempo que han tenido para poder deliberadamente. Nosotros, Morena, también, hoy vamos a probar. a nuestro abanderado, a la gubernatura. Y no vamos a asumir el compromiso de retirar propaganda. Porque en realidad no hay un supuesto. Absolutamente nada. Los hemos conducido por la absoluta legalidad dirigido nuestro futuro abanderado estrictamente a la militancia. Es conmigo. Sí, gracias. En el orden del señor representante, nosotros consideramos que sigue siendo, pues estos llamados solamente, nosotros no los demisos. Aparentemente de buena fe. Porque en este momento ya, representante de, un intocidad, está claro en salud. Dice que van a hacer lo humanamente posible. Y la verdad en todo el estado, hay muchos espectaculares. de Luis Walton. Y yo creo que, humanamente posible, los pusieron, y humanamente posible, los deben de quitar. Y si se pasan un día, pues vuelve a ser, de por sí ya, esta campaña, que no es equitativa, vuelve a ser igual. Y aquí aún no está igual, solamente van a decir, pues hay que los quiten. Entonces, debería ser un poco más estricta, y lo dije la otra vez, pero en ese sentido, no está actuando para nada, el consejo. ¿Por qué? Porque, como lo decía el de Morena, hay un montón de, de propaganda, la revista, etcétera, etcétera, por todos lados, y al rato van a ser candidatos, y nadie les va a decir nada, no les dice nada. Pues que esto no sea así, creamos un precedente, vamos creándolo ya, si los espectadores, el espectador que hay, y que mañana es el plazo, no se quita, pues crea castigo, si no, siguen siendo llamados a mis. Gracias. ¿Alguien más sobre el punto que nos ocupa? Nada más aclarar que ayer, en reunión de trabajo, se había cumplido sobre este aviso, la publicación en un diario de circulación estatal, y su difusión en las cuentas oficiales de las redes sociales que tiene el órgano electoral, hubo ahí alguna confusión, las ventas son a las que se ha dado lectura en esta sesión, y la propuesta es que quede en el último párrafo, publiques el presente aviso en la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en un periódico de circulación estatal, y en las cuentas oficiales de las redes sociales de este organismo electoral, en la persona que se ha ido de máxima. Entonces, ¿así quedaría? Gracias. Gracias. Finalmente, la ley no es un llamado a misa. Es algo que debemos observar todos. Y en este caso, que deben observar este Consejo General, que deben observar los partidos políticos, que deben observar los privatizados, y que deben observar los dos sociales que tienen un cargo de la elección popular. Finalmente, nosotros estamos atravesando a conocer un amiso que está contenido dentro de nuestra legislación electoral local, y que no es un llamado a misa. Si nuestras leyes fueran llamadas a misa, creo que finalmente este país no hubiera avanzado, y no nos encontraríamos en el punto donde hoy estamos aquí, incluso en esta mesa, discutiendo estos pensamientos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más sobre el punto que nos ocupa? De no ser el caso, le pido al secretario de este Consejo que tenga por desahogado el punto número 9 del orden del día y proceda al desahogo del punto número 10 del orden del día. El punto número 10 es el acuerdo 021, diagonal ICE, diagonal 14, que es 02, que es 2015, en diante que se autoriza a los consejos distritales, electorales, y que no hay que estar activamente fuera de la cabecera distrital, pero dentro de la delimitación territorial que trae a los correspondientes distritos por motivos que impidan el desarrollo normal de sus actividades. sobre el acuerdo que nos ocupa, pienso que es muy tempranero aprobarlo y se me hace poco, endeble, ligero, en realidad no es el cambio de domicilio como en el mismo acuerdo se contempla, es el cambio de sede, es el cambio de sede de la cabecera distrital contenida en ley es Tistla, en el caso de Tistla, en el caso de otros no sabemos, pero la contingencia que obliga por ahora, o al menos están pensando, es en el caso concreto de Tistla, pero se hace general por las contingencias que pudiéramos sufrir con otros distritos. Yo creo que reconsideráramos, revaloráramos y que se hiciera un análisis más profundo sobre el impacto que pudiera tener esto. Y yo estoy preocupado por lo de Tistla y por los otros, otros distritos que pudieran tener la misma connotación, la misma urgencia de cambiar las cabeceras distritales y cómo impacta finalmente en un litigio jurisdiccional. Tistla obviamente como municipio o lugar del Partido de la Comisión Democrática, el distrito igual y otros municipios de entorno o que integran el distrito 24. Pues cambiar de sede estamos justamente en la duda de su repercusión política en cuanto a los resultados electorales de acuerdo a los procesos electorales. Yo estaría de acuerdo en cambio de domicilio al interior de lo que la ley contempla dentro de la camisera o los distritales quísticos. Pero no cambiar el domicilio que es cambiar la sede de la carretera distrital que es Tistla a otro municipio a otro municipio. Yo me reservo el derecho sobre este acuerdo. Estamos con el equipo jurídico de mi partido analizando para poderlo recurrir si fuera el caso que nos arroje el análisis que se pone en riesgo la parte de los de los resultados electorales que tengan que ver con los municipios que integran ese distrito y con los resultados del distrito. Me reservo el derecho a reserva de que el equipo nuestro defina sobre sobre el particular de este acuerdo que finalmente se está dejando abierto el acuerdo incluso para los 28 consejos distritales o si fuera el caso. Si fuera el caso. Si es grave el asunto imagínense que tenemos contingencias y que habíamos pues no sé la mitad de consejos distritales sacarlos a sus cabeceras distritales y llevarlos a otros. Eso puede darse el caso puede darse el caso si el movimiento arrecio las condiciones que se dan de otra naturaleza ¿verdad? Las contingencias que pudiéramos vivir entonces si es grave el asunto de este acuerdo que pone en riesgo el proceso los resultados y vulnera finalmente mi opinión la ley porque la ley es muy clara en decir las cabeceras distritales son estas chimpancí con uno o dos ahí está la cabecera distrital de tres al nueve en Acapulco ¿verdad? y así sucesivamente pues cambiarlos del ámbito de la cabecera no sé cambiar Acapulco no sé donde pudiéramos llevar en Acapulco están ahí la cabecera distritales o plantean que se va a coger que repite las cabeceras eso es grave el asunto y yo creo que requiere de un mayor análisis esta parte ya se aprobó el orden del día ya estamos en el desahogo de lo mismo pero vale la pena plantearlo de que reconsiderarlo y sacar este punto este acuerdo del orden del día para un mayor y profundo análisis jurídico porque si impacta en esto y finalmente incurriríamos en responsabilidad en caso de que impactara desde el punto de vista judicial este acuerdo yo planteo eso que lo saquemos el asunto del orden del día que no lo disfrutamos más que no lo probemos más y que nos hagamos hagamos un análisis más denuncioso desde el punto de vista jurídico para ver hasta donde impacta el cambio de sede que es el cambio de sede no es el cambio de domicilio cambiar el domicilio es cambiarlo ahí mismo dentro de la demarcación de la travesera distrital en este caso que es Tisla y es el cambio de domicilio no es el cambio de sede de la cabecera distrital contenida en ley muy específicamente la que es la dice Tisla y no tiene excepción de la ley que en relación a las contingencias se podrá mover la cabecera distrital a otro y eso no lo contempla esta parte de la ley si las cabeceras distritales son estas y punto y no contempla los impuestos de poder cambiar la sede distrital es cuando nos quedamos gracias señor representante en el orden del señor representante Moreno nosotros no vamos a andar haciendo los análisis después nos queda claro que si lo aprueban lo vamos a imprimir es la teórica la afirmación porque es ilegal ustedes están aprendiendo pero muy mal al INE en el INE están realizando actos a bucán bajo el abogado de los cambios de cero ahora que ustedes bien hicieron al referente que no se pueda llevar la desatulación fuera del estado nos percatamos de una maniobra que inició en el Instituto Nacional Electoral que fue por el hecho de que le corresponde a las juntas distritales hacer la desatulación como tal a sesiones extraordinarias bajo las circunstancias y las tareas de la desatulación aprobadas son las áreas secciones de la función especial y se les pasaron con la cuchara granja en el distrito 5 y en el distrito 7 dos más las acciones algo imperosímil algo imperosímil realizan acudirándole conflicto social conflicto político a los 20 municipios del distrito 5 a todos en el mismo la misma hay 10 en los famosos desinitiamientos hay 10 características o causas para justificar que una sección sea considerada de atención superior pues no hubo necesidad para ellos de que hubiesen escogido unas 8 o 9 causales sino una nada más pareces para todos los municipios que hay que oposirnos la impugnación pero párenle porque ustedes vamos a hablar así de impugnación por todo lo que estén haciendo de manera extraña son colmilladas son arbucias estas de citar a una sesión extraordinaria cuando se tiene la prioridad de otra actividad que es la impugnación citar a una sesión pensando todo mundo que lo principal es la impugnación acordar de esto y lo peor que en el distrito 7 todas las sesiones que aprobaron ni siquiera dicen por qué las aprobaron así allá por lo menos decime los cibles le pusieron una sola causal la de conflicto político social así dice el acuerdo a las de aquí impugna causal para todas las secciones que se esperan ustedes se los solicitaron insisto luego me dicen que no es el punto es el punto que tiene que ver con el asunto de estas intenciones de quitarnos lo más posible de las representaciones al ocupar las sedes alternas imagínense que llevando a Tuernavaca la desaculación del distrito 2 nuestros compañeros sinceramente no estamos nosotros en condiciones para estar viajando a la ciudad de Tuernavaca para ir a presenciar una desaculación y además allá hay donde celebrar la sesión esta que les están diciendo entonces luego se dan ciertos actos paralelamente a todo esto de cambiar de sede y es que no hay condiciones y luego se le echa la culpa a quienes contestan bajo los argumentos de que tienen que cambiar la sede de manera arbitraria aquí mismo nosotros nos llegan a confundar de un día para otro ok estamos en chimpancinos pero no queremos que se vayan a desatar actos arbitrarios e ilegales a la par de esta aprobación de este acuerdo y por eso nosotros lo vamos lo vamos a impugnar todos los distritos ocurrió ocurrió lo mismo con todos los distritos federales los nueve así actuó el instituto nacional electoral ustedes no me han dicho de la petición que les hice absolutamente nada dicen que ya se la giraron les pedí que me informen que cosa les pidieron la línea no han dicho nada que ya les den respuesta y saben David Alejandro Delgado Arroyo hizo algunos comentarios respecto a esta arbitrariedad señalando que era legal y ustedes no se han hay casilla única hay coadjuvancia hay corresponsabilidad y no se ha hecho nada esto proviene precisamente de esa autorización que les dieron para el cambio de seres para ocupar seres alternos y ustedes están remenando valiente y ese sentido nosotros lo único que podemos hacer es la incorporación no es que estemos en contra de todo es que las consecuencias después de aprobar estos actos se vienen encascadas para que lo estamos viendo por eso nos preocupa mucho que lleguen a acordar de esto que se está programando y en todo caso bueno si se los acuerdan las posiciones el trabajo lo prometo ahí a discutirlo pero si lo aprueban lo podrían hacer que se lo pongan de acuerdo pues entonces todos quedan otras actividades más que el título de 4 concluye de no haber más participaciones someto a la consideración de las señoras y señores consejeros el acuerdo que nos ocupa y si una propuesta con la que se somete a la desechera que el señor representante le aclaro que el orden del guía ya se aprobó en los términos referidos ayer fue objeto de análisis de este acuerdo y precisamente fue uno de los puntos de análisis de este acuerdo le pediría al señor secretario del consejo someter a la consideración de las señoras y señores consejeros el acuerdo que me dio se somete a la consideración y aprobación de las señores consejeros integrantes de este consejo general el acuerdo 021 diagonal 14 021 2015 pedido que se autoriza a los consejos distritales sectorales sesionarios operadas sensativamente fuera de la cabecera distrital pero dentro de la parte de la distrital que se maneja de los pacientes distritos con motivos de que se pueden formar sus actividades quienes estén contra afirmativa por favor si lo hanse manifestado de forma acostumbrada quienes estén en contra si lo hanse manifestado de forma acostumbrada aprobada la oportunidad señora presidenta gracias señor secretario le pediría continuar con el desahogo del onceavo y último punto del orden se sucede la consideración de los integrantes de este consejo general del dictamen 001 diagonal CFRF diagonal 12 202 y el 2015 permite la condición del programa de resultados electorales regionales y el acuerdo 022 diagonal SE diagonal 14 y el 020 2015 por el que se aprueba instruir a los consejos distritales electorales dar seguimiento a la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares y el día hora de ilusión de la discusión de los resultados preliminares sobre el dictamen y acuerdo que nos ocupa alguien desea participar que nos en el caso le pediría al señor secretario someter a la consideración de las señoras y señores consejeros el acuerdo de referencia se somete a la aprobación de las señoras y consejeros integrantes del consejo general el acuerdo 022 diagonal ese diagonal 14 diagonal 2015 por el que se incluye a los conceptos digitales de la implementación y la información del programa de resultados electorales preliminares y por el que se termine el día y el hora del inicio y cierre de la discusión de los resultados preliminares quienes estén por la misma actividad o quienes estén en postras siguen en postras aprobados por la necesidad que tengan un buen sábado antes de la clausura una vez agotadas las participaciones y los puntos del orden del día para el que estuvimos convocados declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria de la tercera sesión extraordinaria de la 2015 siendo las 10 horas con 53 minutos el día 14 de febrero de los trabajos íbamos a continuar el trabajo en torno al tema de la gracias 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 Gracias.